Crunchyroll despeja una de las incógnitas más esperadas de su parrilla de estrenos para la primera mitad de 2024. Spy X Family Code. White confirma su estreno en cines tanto en nuestro país como en el resto del mundo. Será el 19 de abril cuando debute en salas en dos formatos, versión original, voces en japonés con subtítulos en castellano, y versión localizada. La película formará un momento especial para la licencia. Witt Studios colabora con Clover Works para producir un largometraje dirigido por Takashi Katahiri, quien ya trabajó en profundidad en ambas temporadas de la serie de animación. Nos encontraremos con una historia independiente en la que veremos a la familia hacer una pequeña escapada de fin de semana. Lo que Jor y Anya no saben es que Lloyd tiene como objetivo continuar progresando en la operación Strix. Lo que no tuvo en cuenta es que los poderes telepáticos de la pequeña desvelarán sus verdaderas intenciones, lo que la arrastrará por error a una situación que bordea la guerra mundial. Si te interesa el traslado de la licencia más allá de las viñetas, debes saber que las dos primeras temporadas del anime ya se encuentran disponibles como parte de la suscripción de Crunchyroll. Te dejamos el calendario al completo a continuación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!